Con un total de 33 equipos de distintos puntos del país, se realizó la vigésima edición del torneo de rugby M15 Eduardo Uranga. Nos encontramos en la vigésima edición del torneo de rugby juvenil de índole nacional Eduardo Uranga. Son etapas clasificatorias, ya que hay muchas zonas, tenemos un récord de participantes de más de 8 provincias argentinas. Realmente es de las últimas 20 ediciones, obviamente es la récord en participantes. ¿Cuántos aproximadamente? Estamos hablando de 32 clubes, algunos con dos equipos por clubes. Estamos hablando de 800 chicos participando, jóvenes menores de 15 años. Hay cuatro copas en disputa, la Copa de Oro Bicentenario de la Villa del Paraná. Por eso este evento es en adhesión a los 200 años de la ciudad. La Copa de Plata del Diario y luego tenemos una Copa de Bronce y una Copa de Vidrio, como le llamamos, que es tipo consuelo. Pero la idea es que todos los chicos se vayan con un recuerdo de la ciudad. El equipo de CAE Negro se quedó con la Copa de Oro tras vencer a Córdoba Athletic por 5 a 3. Mientras, Universitario de Tucumán alzó la Copa de Plata al superar a Robin y el trofeo de bronce fue para Curne de Chaco, en tanto que la Copa de Cristal viajó a Rosario en manos del equipo logaritmo. El mal tiempo le puso un marco especial a cada partido del torneo. Es condicionante desde el punto de vista organizativo, nos desarticuló un poco en lo organizativo, pero en lo deportivo no, porque el rugby contempla este tipo de situaciones. De hecho, los chicos lo van a sentir mañana al cansancio, pero hoy están muy emocionados y muy motivados. A pesar de lo que ha llovido en la ciudad, tenemos mucha participación. El rugby es una gran familia, es una gran familia de padres, de la familia completa, dirigentes que entregan horas y horas para que esto se lleve adelante, entrenadores, managers y los propios chicos, obviamente, que tienen una motivación especial, porque Eduard Duranga fue un gran dirigente del rugby, un gran dirigente del Club Estudiantes y, bueno, es un emblema para nosotros. ¡Gracias!